Ya se encuentra lista la doctora María Teresa Viana Castrillón, ella representa la Universidad de Baja California y hablará sobre mitos y realidades de los aditivos en la producción de camarón. Antes me permito dar una breve reseña de su trayectoria y vida laboral, es bióloga por la UNAM con doctorado en ciencias por la Universidad de Tromso, Noruega. Actualmente es investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 115 artículos científicos publicados y ya ha dirigido más de 55 tesis en todos los niveles. Ha recibido reconocimientos por parte de organismos de la nutrición animal como AMENA y CONAFABA por sus trabajos de investigación y fue presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal durante el periodo 2010-2012. Desde el 2015 a la fecha es editora de la revista Aquaculture Journal Elsevier. Cuenta con un laboratorio piloto comercial de extracción para hacer desarrollos y alimentos formulados, único en su tipo en América Latina. Bióloga, bienvenida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya… y además les agradezco que estén ahorita ya haciendo la penúltima presentación y espero que no hayan ido a comer tanto como lo que yo comí, para que no se duerman. Pero bueno, realmente a mí me da mucho gusto estar aquí en este foro, creo que es el foro, digo, lo sabemos, el más importante en México sobre camarónicultura y es para mí un verdadero honor el hecho de que me hayan hecho una invitación. Y bueno, la plática que les voy a dar, que es sobre aditivos para las dietas de camarón, mitos y realidades. Tal parece que voy aquí como a amarrar cuchillas, ¿verdad? Y no quiero meter a nadie en problemas y creo que parte de lo que les voy a mostrar ya es de lo que hemos… se ha estado hablando a lo largo de ayer y de hoy. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nutrientes y aditivos? Bueno, pues los nutrientes son para cubrir los requerimientos alimenticios, mientras que los aditivos nos van a ayudar a mejorar el desempeño de los organismos. Y cuando hablamos de qué es lo que se mejora dentro del desempeño de los organismos, bueno, pues es tener una respuesta benéfica a través de… o alterando el metabolismo, afectando el crecimiento, cambiando el pH, manipulación de la microflora, mejorar la digestión, mejorar el sistema inmune, incrementar la palatabilidad, incrementar la producción. Y bueno, todos estos puntos cualquiera diría qué bueno yo quiero, ¿verdad? Entonces, esto todo empieza porque… y lo acabamos de oír de marías rojas, acabamos también de ver de la acidificación del océano, el cambio climático, etcétera. Y siempre hablamos de estrés, no queremos que nuestros organismos estén estresados. Pero ¿qué viene siendo el estrés? Entonces, ¿el estrés es bueno o es malo? Y tenemos aquí el eustrés, que bueno, todos nosotros, por ejemplo, ahorita que me dijeron, ya me va a tocar, ay, me da el estrés, ¿verdad? Entonces, el estrés muchas veces es bueno, es bueno cuando va en pocas cantidades y eso nos pone alertas. Si tenemos en nuestro estanque de cultivo a los camarones, que se los van a comer, otro camarón, entró una jaiba o está mudando y se lo van a comer, el eustrés hace que desprenda un poquito de cortisol, ¿verdad? Como a nosotros también nos pasa un poquito de adrenalina y entonces a lo mejor actuamos de una mejor manera y podemos tener mejores respuestas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando este estrés se hace excesivo? Y aquí vemos el cambio medioambiental. O, por ejemplo, aquí, cuando el desempeño del camarón no se está llevando a bien. O sea, cuando el estrés se incrementa, ya sea por eventos agudos, pero sobre todo los que más nos están preocupando hoy en día son los estrés crónicos. Porque entonces, cuando este estrés es crónico, vamos a ver que va a haber verdaderos problemas en nuestra producción. Dentro de la nutrición hay toda una serie de factores y así fue como yo me empecé a iniciar en estas cuestiones de estrés, porque hay muchos factores internos. En la alimentación inadecuada hay muchos nutrientes que pudieran ser malos para la alimentación, que causen irritación intestinal, por ejemplo, o puede ser que falten nutrientes, que sea una alimentación inadecuada, que haya ayuno. Es una pregunta que mucha gente hace. ¿Qué tanto le tenemos que dar de comer al camarón? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, continua, durante la noche. Y el ayuno no es bueno. Y no es bueno porque durante el ayuno, igual que cualquier otro organismo, va a empezar a hacer gluconeogénesis. Utilizar sus nutrientes, de los cuales ya hizo síntesis mientras comía, pero termina y ¿qué pasa? No tiene nada en el intestino, nada en el estómago y empieza otra vez a retomar los nutrientes almacenados para producirlos. Y bueno, dentro del ambiente, pues hay agentes químicos, ahorita estuvimos oyendo toxinas, contaminantes, cambios ambientales. Y vamos a seguir viendo. Entonces, cuando hay un estrés extremo, ¿qué es lo que ocurre? Y digo, y no se asusten todas estas fórmulas, ni se las voy yo a describir, pero fíjense, tenemos energía y la energía, en vez de dirigirse al músculo para el crecimiento y síntesis, se va a dirigir a la defensa, se va a mandar hacia el hepatopáncreas, se va a mandar a las branquias, y eso va a hacer que el organismo no gaste o no use la energía con la cual se había alimentado para el crecimiento. Y bueno, aquí no voy a ahondar muchísimo, pero pues ya sabemos, con el cambio climático, hay disminución de los glaciares, hay mayor agua, hay mayor incremento de temperatura, hay disminución del pH, hay disminución del oxígeno, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, algo que luego a veces no pensamos, es que el 83% del ciclo del carbono circula a través de los océanos y que han absorbido cerca del 93% del calor producido por las emisiones de gas desde los 70s y que en los océanos albergan entre 500 mil a 10 millones de especies marinas. Y en los últimos 30 años, estos ciclos de calor se han incrementado más de un 50% y se calcula que para el año 2100, la temperatura en el océano puede incrementar de 1 a 4 grados centígrados. Entonces, cuando un camarón se encuentra sujeto a estrés, ya sea por estrés químicos, estrés físico o perciba sensaciones de estrés, lo que ocurre es primero la estimulación del eje del hipotálamo y de la hipófisis y entonces para la liberación del cortisol, pero cuando este, como les decía, cuando el estrés se vuelve crónico, empieza a haber respuestas secundarias y lo que hace para tener la homeostasis va a tratar de hacer ajustes metabólicos a través de una mayor respiración, osmoregulación, función inmune y por último, el crecimiento, factores de condición y la resistencia a enfermedades y comportamiento para poder sobrevivir. Y aquí pues realmente está en un verdadero problema. Y bueno, dentro de la respuesta celular, digo, tenemos en el sistema inmune, tenemos respuesta celular y la respuesta humoral. Y de la celular, entonces lo que van a tener son unos receptores que son los PPRs que se encuentran a nivel de la célula y aquí estos ya sea que sean a través de fagocitosis, que es la respuesta celular, por encapsulación o formación de nódulos, mientras que la humoral va a ser el sistema profenoloxidasa, la síntesis del AMP, lectinas, complemento, etc. No voy a meter mucho en eso, sino que voy a tratar de que sea más sencillo. Entonces, si México es el segundo productor en Latinoamérica y las condiciones ambientales se están haciendo extremas, vamos a pensar que nuestros camarones se van a encontrar en situaciones de estrés. Y para esto es la homeostasis. Y la homeostasis era como les venía yo diciendo, la homeostasis es la resistencia de todo organismo al equilibrio para mantener sus condiciones constantes. Y ante todo, cuando uno está en un periodo de estrés, o como los camarones, entonces se interrumpe el apetito y no hay crecimiento. Entonces, dentro de los hechos que vemos nosotros en el noreste de México es que hay un aumento de la temperatura y por lo tanto está la disminución del oxígeno. Hemos tenido veranos de 34 grados en el agua y esto verdaderamente afecta la tasa metabólica del organismo, no solo por la temperatura, pero por la disminución del oxígeno. Bueno, y aquí están las cantidades de oxígeno que pudieran ser normales, mientras que cuando baja la cantidad de oxígeno, pues están en serios problemas. Bueno, y en cuanto a las enfermedades es que tenemos, ya lo había comentado hace rato, el sistema humoral y el celular y aquí vemos a qué nivel de receptores. No me voy a meter mucho en detalle, pero ahí van a lo que vienen siendo los mitos y las realidades de los aditivos. Aquí tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista del complejo B, cómo, si ustedes se fijan, cada una de estas cosas del ciclo de Krebs y cosas que a lo mejor vimos en la escuela y decimos qué horror, cómo me voy a aprender eso, no importa, no necesitan aprendérselo, pero simplemente como a cada uno de los niveles y de todo este metabolismo, es como están actuando ciertas vitaminas y los aditivos que nosotros quisiéramos utilizar en las dietas, tienen que tener una respuesta y un efecto sobre algún nivel metabólico. Ahora, hablando específicamente de los aditivos que existen, nosotros, todo el mundo oye hablar, no, que este es un inmunostimulante, no, pero este es un antioxidante y este es un antimicrobiano y estos deben tener distintas formas de acción. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los inmunostimulantes, se piensa en los probióticos, en donde los, aquí estamos los, de este lado, del lado derecho, están los camarones, aunque no es muy distinto en los peces, así como en el humano, pero entonces, el sistema, digo, los probióticos, lo que pasa es que ahorita tengo otras específicas de los probióticos, pero entonces, al ser incorporados, van a tener una respuesta, factores de respuesta inmune en la hemolinfa y son inmunoduladores, los cuales van a prevenir la presencia de enfermedades. Y bueno, entonces, hablando de los primeros, de todo esto, creo que ya también se vio bastante, probióticos, ¿verdad? Los probióticos, la modulación de las bacterias residentes, contratransitorios, hay mitos y realidades, ¿son buenas? Sí. ¿Siempre actúan bien? A veces sí, a veces no. ¿De qué depende? Va a depender del medio ambiente, va a depender de las bacterias residentes, de las estructuras poblacionales, del microbioma, y de esta manera va a ser que sí o que no. Por eso dije que me iban a poner como que amarrando navajas, pero bueno. Dentro de los probióticos, entonces, es la modulación de las bacterias y estas bacterias, a su vez, forman todos estos ácidos orgánicos, que también el día de ayer, Laura nos dio la plática, y entonces lo que uno procura es ver qué tipo de bacterias nos producen los mejores ácidos orgánicos y que nos puedan modular o cambiar las estructuras poblacionales hacia ciertos organismos que sean más benéficos que otros. Y dependerá, obviamente, del microbioma residente. Ahora, los, creo que me brinque, perdón, aquí, los prebióticos. Los prebióticos, entonces, son, porque estos son de lo que se alimentan los probióticos, de tal manera que hay gente que hoy, hoy en día cree que los prebióticos puedan ser más benéficos porque no solamente dependen de las bacterias residentes, sino que promueven el crecimiento de las mejores especies bacterianas para cambiar las estructuras poblacionales y ahora sí, producir los ácidos orgánicos que más nos convienen. Y los simbióticos, entonces, viene de moda, no, 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 ahora son los simbióticos. Y los simbióticos viene siendo el conjunto del probiótico con su propio alimento. Entonces, va el probiótico con la torta bajo el brazo y va a decir, yo aquí tengo ya que comer y mi desempeño dentro del organismo se va a llevar a cabo de una mucho mejor manera. Pero hoy en día se hablan de los posbióticos y los posbióticos vienen siendo aquellos ácidos orgánicos, pero no solamente hay quienes usan, o sea, la modulación de las bacterias es a través de metabolitos, entonces, aparte de los ácidos grasos, de los ácidos orgánicos, integran metabolitos secundarios producto de la producción bacteriana de tal forma que hay una injerencia directa, esto es de lo más moderno que hay. Y estos metabolitos muchas veces, por ejemplo, este que está aquí, los extraen de la tierra y vienen siendo fúlbicos y no sé qué, pero son dicen la tierra a lo largo de la historia se han albergado microbios los cuales interactúan logrando un balance. Ahora, este es un trabajo que en el cual yo colaboré y colaboré con el alimento, pero es un producto que es la gabina que viene siendo un fructano producto del agave y tiene un tratamiento enzimático que lo hace ser mejor o estar más disponible para las bacterias. Este es un trabajo que se hizo en granja en Sonora, la verdad no supe en qué granja, pero bueno, yo hice el alimento y aquí se ve que este es el control sin agavina, este tenía el 2% de agavina y el 10% de agavina y se ve que sí hay una mejoría en el crecimiento, sin embargo, lo más interesante que aquí se hizo que fue a nivel del microbioma y cómo estas bacterias, digo, este prebiótico pudo modular que si lo ven ustedes en verde que es el control comparado con era el control, este era del 10% y este era del 2%. Entonces, lo que sea es muy complejo, ayer también estuve en una plática en donde daban el listado de ciertos probióticos que eran los más indicados, los más saludables y a decir verdad es un poco difícil, aún cuando se estudien estas poblaciones, la estructura poblacional puede dar distintos resultados, entonces, siempre hay que estudiarlo esto en combinación con el desempeño del organismo, entonces va uno viendo si ciertas poblaciones dan mejores resultados. Ahora, dentro de los antioxidantes y antimicrobianos que son los fitobióticos que están también muy de moda, vamos a encontrar que estos fitobióticos vienen siendo aditivos normalizados, en su mayoría son extractos de los vegetales, tienen actividad bactericida, ya sea solos o en combinación con otros para tener una sinergia y que pueda tener mejor, pueden actuar como promotores del crecimiento debido a que tienen una contención del desarrollo bacteriano, ayudan a la salud intestinal, pueden mejorar el estado inmunitario y pueden tener remediación a problemas patológicos. Ahora, este es uno de los puntos que es muy interesante y es en cuanto a cómo se suministra este fitobiótico, entonces hay los que se encuentran en nanogotas, microgotas, gotas rellenas, gotas recubiertas, coloides, partículas sólidas, etcétera, etcétera y si nosotros vemos hay una enorme variedad de presentaciones de los fitobióticos de los cuales a final de cuentas no sabemos cómo fueron probados, cómo fueron suministrados y a qué nivel es como están actuando. Y bueno, si hablamos nosotros en específico de las nanopartículas, imagínense, en esta gráfica está aquí, está el átomo, molécula, proteína, un virus, una bacteria, un cabello humano, una pulga, una moneda y el balón del partido que se nos fue ayer de México, pero bueno, no más que este es básquet, pero hasta había pensado que iba a poner un balón de fútbol ahí, pero bueno, no se hizo. y las nanopartículas están en este orden de magnitud, entonces son pequeñititas y ahora estos fitobióticos que se encuentran dentro de estas nanopartículas, si pudieran entrar, lo que estamos viendo es si entran, este es un mecanismo sugerido que es por firmino etal en el 2021, es que son unos colegas, no voy a decir que colaboro con ellos, pero los conozco, son colegas y entonces ellos hacen este esquema de cómo pueden estar actuando, entonces estos fitobióticos pueden entrar directamente o bien se pueden quedar aquí en los receptores, en los TRPs, canales, que junto con el calcio hacen este desarrollo y qué es lo que ocurre o qué es el estrés oxidativo, el estrés oxidativo lo que pasa es que se generan estas especies reactivas de oxígeno porque la célula ante un ataque ellos ponen estos oxidantes para oxidar estas partículas vivas de virus o de bacterias y entonces así neutralizarlas, pero el mismo organismo, la misma célula es tan sabia que también tiene otro sistema que puede ellos generar la síntesis de enzimas antioxidantes, entonces dice uno a ver, la misma célula produce estos cuerpos reactivos de oxígeno, pero si se pasan la misma célula en presencia de estos cuerpos reactivos de oxígeno, se producen para neutralizarlos, para lograr este balance homeostático nuevamente, entonces si nosotros aquí lo complicado es qué estrés o qué tanto puede hacer el estrés, cuánto va a generar de estos cuerpos reactivos de oxígeno, cuánto antioxidante les voy a dar o cuánto voy a esperar que el mismo organismo produzca estas enzimas, pero si se imaginan desde la producción de los ROS, producción de las enzimas es gasto de energía, como yo les decía muy al principio, lo cual disminuye la tasa de crecimiento y estos fitobióticos podrían o deberían de actuar ya sea a nivel de las células de la piel, del mucus o bien pueden ser a nivel branquial o podrían ser a nivel intestinal. Ahora, les voy a rápidamente, espero que no me esté pasando porque cuando está uno aquí arriba se le va el tiempo, algunos experimentos que estamos trabajando dentro de lo que es la nanotecnología y fíjense, nosotros utilizamos bil y en plena así vitamina E que es el tocoferol que es un antioxidante que todos conocemos pero lo queríamos usar como una molécula para poder ver si este antioxidante de fuera sirve y todo el mundo usa la vitamina E o el tocoferol lo usan como antioxidante y se lo agregan al alimento. Esto fue una tesis de la UNAM en nanotecnología la cual yo dirigí y bueno entonces lo que hicimos fue que metimos el tocoferol en nanopartículas de quitosano de tal forma que estas pudieran quedar de un tamaño no mayor a los 300 nanómetros y fíjense aquí usamos estas a las usamos el FITSI que es isotiozanato de floreceína que lo pusimos en las nanopartículas de quitosano como un floróforo para poder distinguir a ver en donde estaban las partículas al entrar al organismo y entonces hicimos un ensayo preliminar en donde pusimos les dimos de comer una dieta control durante dos días después les dimos otros dos días con nanopartículas con el floróforo después les quitamos el alimento los dimos de comer otros dos días para que eliminara todo el intestino y después las vimos en el florímetro y fíjense aquí usando porque pues los camarones también tienen carotenos pero fíjense usando distintos filtros aquí nos dimos cuenta que aquí estaban nuestras nanopartículas dentro del hepatopáncreas entonces si entraron si pudieron entrar estas nanopartículas y fíjense los camarones que chistoso porque estos eran camarones en donde nosotros agregamos el tocoferol libre en el alimento aquí pusimos nanopartículas de quitosano pero vacías y aquí pusimos con tocoferol en baja concentración y tocoferol en alta concentración lo curioso es que si ustedes se fijan y ahí en mi laboratorio todo el mundo les dio no sé qué una virosis de no sé cuánto pero fíjense este fue un exceso de tocoferol entonces volvemos a lo mismo cuando en la homeostasis los ROS que son los cuerpos reactivos de oxígeno o cuando hay demasiado antioxidante cualquiera de los dos es maligno pero bueno este es parte del primer experimento en donde nosotros queríamos ver entran y el tocoferol que entró actúa de manera completamente distinto que cuando el tocoferol se queda en el intestino y no entra seguramente no entró o se neutralizó antes de entrar y bueno aparte de eso hemos estado haciendo estudios en la hemolinfa para ver también ver qué parámetros nos puede dar en cuanto y digo y si hay algunas ciertas diferencias que este es en el si ven ustedes por ejemplo aquí en las proteínas esto es porque aparte los retamos los retamos con una inducción de peróxido de hidrógeno y este y entonces ahorita es un poco digo no les podría yo decir si tienen tanto de colesterol esto les pasa si tienen eso es lo que estamos estudiando actualmente viendo la hemolinfa y las características químicas de la hemolinfa y también de ciertos genes que son de las enzimas estas antioxidantes que son la catalasa esta es la catalasa fíjense este es el el tocoferol libre también acá está el superóxido dismutasa glutatión transferasa y la glutatión peroxidasa y que es lo que lo que hemos aprendido hasta ahorita es que no todo tiene las mismas reacciones entonces actualmente ahorita de esta semana o la semana pasada estamos tipificando la cantidad de arroz que ocurre en el camarón después de eventos de hipoxia eventos de mayor temperatura eventos de este de alimentos con factores antinutricionales etcétera etcétera entonces queremos ver qué tantos roces producen para posteriormente entonces trabajar con estas nanocápsulas y ya con los fitobióticos puros y conocer más a fondo a qué niveles en lo que están como están trabajando y por supuesto que va a llegar el momento en que estos los vamos a probar en campo mientras tanto estamos con aguas claras con aguas en sistemas de ras y lo único que queremos hacer es estudiar a fondo su fisiología entonces dentro de las conclusiones es que las partículas de quitosano si entran a través de la barrera intestinal el tocoferol es capaz de contrarrestar el estrés oxidativo pero hay que estimar la cantidad correcta y lo mismo podrían ser los fitobióticos las nanopartículas podrán ser un excelente vehículo para el estudio de aditivos como los fitobióticos y dentro de los mitos y realidades podemos decir que si tienen potencial de funcionar positivamente pero que hay que encontrar la cantidad y combinaciones adecuadas encontrar su mecanismo de acción y la pregunta es si entran al organismo o bien pueden ser que actúen a nivel intestinal y que sean los metabolitos secundarios producto del microbioma que sean los que estén entrando que también esa es otra posibilidad pero aquí nosotros simplemente estamos estudiando qué es lo que esté adentro y pues bueno esa es nuestra planta de alimentos y muchas gracias por su atención muchas gracias gracias doctora hay alguna pregunta alguna inquietud tenemos un caballero con una inquietud para la doctora buenas tardes doctora qué impresión o qué opinión tiene acerca de los de los fermentos que de manera artesanal a veces hacemos en granja un ejemplo es por ejemplo el el fermento de ajo que lo que buscamos es tratar de producir un o un ácido orgánico o un fitobiótico para control de MS o de vibrio qué opinión tiene acerca de eso es bueno funciona yo creo yo creo que cualquier fermento puede ser bueno verdad puede ser bueno en primer lugar porque mejora mejora la condición de lo que se esté fermentando y puede estar o sea si es un fermento por ejemplo de ajo y se conocen las propiedades de la lisina que vendría siendo el aceite esencial del ajo debería de ser bueno ahora yo ahí lo que diría es que hay que cuidar muchísimo el agua porque a veces cuando las fermentaciones son muy exageradas pudieran tener abatimiento de oxígeno entonces también hay que tener un poquito de cuidado de eso bueno el fermento se prepara el fermento y este fermento se le aplica al alimento al balanceado y es como se aplica en el claro sí ahora volvemos a lo mismo ese fermento actúa mientras de un resultado positivo que hay que probarlo perfecto ahora actúa a nivel intestinal a nivel de las branquias o entra al organismo eso es lo que no sabemos que eso es lo que queremos saber nosotros pero yo creo que todas esas pruebas son valiosas hay que hacerlas y ustedes mismos deben de de darse cuenta de si va va a funcionar o no si funciona o no el otro día me decían cómo cómo saber si de veras esto está funcionando o no está funcionando y yo digo la clave es quien cuida el estanque quien está alimentando el estanque porque muchas veces cuando dicen ay vamos a probar algo bueno mira ya se movió mira está subiendo de tener hambre que en vez de echarles nada más de comer así entonces la responsabilidad del operador o sea del que está cuidando el estanque que está alimentando ahí es la clave de todo y el punto es sirve o sea volviendo a la pregunta yo creo que sí podría ser que sí ahora la función quizás del que produce el alimento formulado es a lo mejor todas esas cosas que ya vinieran incluidas en el alimento eso sería ideal que no tuvieran ustedes que preocuparse por hacer un fermento para aplicarlo al alimento pero mientras tanto se vale probar y claro ok gracias es posible tenemos otra inquietud adelante gracias Tere muy interesante tu presentación muy didáctica tengo una pregunta relacionada con la diferencia entre la inulina y la agavina porque la inulina bueno yo sé perfectamente que tiene muchos beneficios y bueno si hay diferencia entre una y otra y ahora qué tan factible es utilizarla en acuicultura en cuanto a disponibilidad de la materia prima como tal y el precio qué tan rentable es mira la agavina las dos son fructanos la inulina y la agavina los dos son fructanos que provienen de la agave o sea técnicamente es igual esta agavina es un producto que sacó la UNAM el Instituto de Biotecnología de la UNAM y sé que es un fructano que está tratado enzimáticamente teóricamente está más digestible o más accesible a las bacterias para que pueda ser aprovechado entonces la idea es que las bacterias puedan crecer de una mucho mejor manera las bacterias benéficas y se han hecho ya muchos experimentos este es uno pero he contribuido con ellos como en otros dos experimentos entonces parece que va bien no sé el precio no sé si ya se venda no tengo idea pero este es un producto de ahí del Instituto de Biotecnología ¿tenemos otra inquietud entre los asistentes? bueno parece que son todas las inquietudes doctora muchas gracias por participar en este programa de conferencias y bueno a nombre de este congreso con agua 2022 le hacemos entrega de un pequeño presente agradeciendo su valiosa participación hoy muchísimas gracias doctora nos dejan un momento para la fotografía por favor mil gracias 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 gracias